Amigos, Promo Venezuela, un aguantando para el concurso semana número 3. Abreme las alas de tu corazón, ábreme las alas de tu corazón. Del veinticuatro a sesenta y uno, desde el veinticuatro a sesenta y uno, no se le desprecia un trago a ninguno. Sube las maracas, tirela pa' arriba, sube las maracas. Tirela pa' arriba y digamos todos que viva, que viva, y digamos todos que viva, que viva. Cantando aguinaldo, vengo de muy lejos, cantando aguinaldo. Vengo de muy lejos, en mi canto traigo el canto de un azulejo. En mi canto traigo el canto de un azulejo, cantando aguinaldo. Con mucho entusiasmo, cantando aguinaldo. Con mucho entusiasmo, para así cantarle a todos mis hermanos. Para así cantarle a todos mis hermanos. San José la Virgen, la Mula y el Güey, San José la Virgen, San José la Virgen. La Mula y el Güey fueron los que vieron al niño nacer. Fueron los que vieron al niño nacer.